Pues estaba duro, pero aquí estamos trabajando duro, echándole ganas y pues la meta es de ir al mundial. Ahorita todos estamos sacrificando y estamos echándoles ganas y pues eso es todo que podemos hacer y prepararnos. Siempre ha sido un sueño mío allí restandole a Dios que un día otra vez pueda regresar y representar a mi país, a representar a millones de personas, niñas chiquitas que tienen el mismo sueño y pues con la fe, con el ayuda de mis otras compañeras, con mis entrenadores que me han apoyado desde mucho tiempo, mis compañeras ahorita que me han recibido con mucho amor y pues aquí estoy y le doy gracias a Dios y gracias a todas las personas que me han apoyado a este momento, la verdad. Es difícil para mí pues como soy tres nacionalidades, mexicana, guatemalteca y pues nací ahí en los Estados Unidos, pero a mí ahorita es personal, como mi mamá era sangre guatemalteca, ella creció aquí toda su vida y pues como ya falleció, era una meta de mí aquí para estar más cerca de ella, aquí la tengo en mi corazón y pues gracias a Dios, gracias a ella me ha ayudado bastante. Muy duro es ahí, ya después de las prácticas ahí ni puedo caminar a las gradas, pero eso es lo que estamos aquí, a trabajar duro, alcanzarnos y ya prepararnos para un mundial y a ganar, sí, sí, pues yo he jugado fútbol ya más de 20 años, tengo 25 años, mi posición natural es delantera, me gusta asistir y pues meter goles y donde el profe me va a necesitar, pues ahí todo es de hacerlo con mucha fuerza, muchas ganas, mucho esfuerzo y pues hacer una buena compañera, siempre ser positiva y pues dejar que mi fútbol hable para mí.